Esparcia Sanar Buscaste tu propio destino Tu misma te condenaste Cuando tu me abandonaste Y a otra estaba conmigo Y al final te diste cuenta Que no eras lo más querido Esparcia Sanar Ahora regresas fingiendo Este amor que me tenías Basta ya de hipocresía Eres mi peor enemiga Regresa con quien te fuiste Y sé feliz algún día Y ya no dependo de ti Eso yo te lo aseguro Tengo al fin lo que quería Y soy dichoso en la vida Regresa con quien te fuiste Y sé feliz algún día Esparcia Sanar Música 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 Mientras que yo sigo bailando mi son Regresa con quien te fuiste, vive dichosa con él Mientras que yo sigo bailando mi son Tú decías que me querías, que era pura fantasía Mientras que yo sigo bailando Música Espacio Sonoro Música 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 Espacio Sonoro Música 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 Mientras que yo sigo bailando mi son Óyelo, óyelo bien Fuiste mala, 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 mala mujer Mientras que yo sigo bailando mi son Y ahora yo vivo dichoso sin tu amor Mientras que yo sigo bailando Música Es precioso Música 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 Música